Bueno, escenas de mucho suspenso y terror se vivieron en el capítulo del sábado pasado de la serie Orsay. Patito propuso, por ejemplo, al grupo ir a la búsqueda del Plata de Buibú. Bueno, sin embargo, no todo salió como esperaban. ¿Qué nos espera para el siguiente capítulo? ¡Me adelanto! En el capítulo anterior de Orsay, la serie, Patito propone al grupo una expedición un poco arriesgada, pero que podría solucionar todos sus problemas. Este mapa me dio mi tío abuelo, porque, señores, vamos a ir a buscar plata. Vamos a dividir exactamente en tres cosas. El club, nuestro salón de belleza y el tío. Sin embargo, cosas raras empiezan a suceder durante la búsqueda. ¿Ven con la Plata de Buibú de Caja? Sí. Yo soy Patito y ellos son mis buscadores fantabulosos maravillosos. Oye, mimi, pero la movimiento va a pedón. Oye, mimi. ¿Dónde se fue? En medio al miedo y a las distracciones, finalmente encuentran algo. No, 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 no. No le hagas. Seguí, no, mami. Dale, cabá. ¿Cabá? Sí, monstruo. Fuerza, fuerza, dale. Dale. Vamos, por su... ¿Y eso? No, 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 no. Ahora que los chicos lograron llevarse la Plata de Buibú, ¿qué podría salir mal? Lo sabremos el próximo sábado a las 21 horas en otro capítulo de Orsay la serie por el Sistema Nacional de Televisión. ¿Se encontraron algo? ¿Y esto qué te parece? ¿Y esto qué te parece?